Y como siempre, romántica Salí, 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 salí Deme los ojos y ve el brillo que provocaste en ellos No puedo sacarte, siento que mi piel se quema Ay, yo no quiero, no quiero mentir Quiero que sepas que muero por ti Porque el silencio te juro por Dios que me mata Como me quieres contigo, no sé, ya se duele Solo una amiga que llames y dices que querés Pero no quiero, no quiero mentir Quiero que sepas que muero por ti Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos Te amo No quiero ser tu amiga, me hace daño Tenerte cerca y no besar tus labios Despera de pasear y hacer tu amor Te amo No quiero ser tu amiga, me hace daño Tenerte cerca y no besar tus labios Te espera de pasear y hacer tu amor Y se baila En toda América Chani, 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 chani No me quieres contigo, no sé, ya se duele Solo una amiga que llames y dices que querés Pero no quiero, no quiero mentir Quiero que sepas que muero por ti No vas a saber que siempre soñé con tus besos Te amo Te amo Yo quiero ser tu amiga, me hace daño Tenerte cerca y no besar tus labios Despera de pasear y no besar tu amor Te amo Yo quiero ser tu amiga, me hace daño Tenerte cerca y no besar tus labios Despera de pasear y hacer tu amor Despera de pasear y hacer tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.